¿Alguna vez te has preguntado por qué se usa acuarela en ilustración científica? ¿Y qué tiene que ver la caída de Tenochtitlán con la ilustración científica? Esta historia es muy interesante y tenemos que hablar de ella con los objetos originales que son parte de esta historia. Así que, comensenos. En esta ocasión nos lanzamos al Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la Ciudad de México para visitar la exposición Renombrar al Mundo, Expediciones Botánicas en la Nueva España. En esta exposición vamos a encontrar obras originales flotando sobre el suelo y muchas sorpresas más. Aunque originalmente debo admitir que asistí a este lugar por la charla que iba a dar la maestra Erika Parra al respecto de las Expediciones Botánicas. Una gran conferencia que no se iba a dar en línea, la única forma de verla era en vivo. Fue una buena estrategia ya que realmente quedé impresionado con lo que encontramos ahí. Una de las primeras sorpresas que me llevé en esta exposición fue que la maestra me regaló este libro. Se llama Catálogo de Ilustraciones Científicas Botánicas, Iconografía Histórica Botánica de las Plantas del Nuevo Mundo y Plantas Nativas de la Flora Mexicana. Durante el diplomado hicimos algunas ilustraciones que finalmente concluyeron en este libro. Y hay algunas de las ilustraciones que yo realicé en la página 33. Está Comelina Coelestis. Hablando de libros, uno de los más importantes para la historia botánica es el que realizó Francisco Hernández, ya que documentó la naturaleza que se encontró en el nuevo continente. ¿Será acaso uno de estos libros el mismísimo Tesoro de las Cosas Medicinales de la Nueva España de Francisco Hernández? Entonces, viajemos al año 1570, cuando este libro comenzó a escribirse. Han pasado 50 años de la caída de Tenochtitlán. Solo 50 años. Y el paisaje que podemos encontrar es más parecido a este que estoy caminando. Muy diferente al que podemos encontrar en la actualidad. No había teléfonos celulares, no había cámaras. Así que el rey Felipe II de España, que cabe mencionar que más bien por razones de crisis económica, más que de amor a la ciencia, decide hacer la primera expedición a la Nueva España. Y es por eso que tenemos que hablar de Francisco Hernández, uno de los protagonistas de esta exposición. Recordemos que en 1521 cae Tenochtitlán, y en 1552 se crea el Códice de la Cruz Badiano. Pero en 1570 es cuando al fin llega Francisco Hernández, solo 50 años después de la caída de Tenochtitlán. Como podemos ver, recorrió varias ciudades de México, pero básicamente fue la zona central. Este trabajo estaba contemplado en hacerse en un lapso de 5 años, pero obviamente se extendió hasta 7 años. Y aquí es donde me quiero detener un poco para hablar del estilo de ilustración. Algo que podemos ver en las imágenes de Hernández, es que los ilustradores que él empleaba, realizaban las imágenes con pura línea. Esto normalmente se debía al tipo de impresión de la época, ya que era la única forma en la que se podían distribuir estas imágenes. Actualmente también se utiliza la ilustración científica con líneas, ya que esto equivale a un menor costo a la hora de imprimir, para no mandar a imprimir a color. Otro detalle muy importante es que ponía el nombre que las personas originarias del lugar le decían. Por ejemplo, en este caso podemos ver la planta, que aquí conocemos como pericón, y cuyo nombre científico es Tajetes Lúcida. Pero Hernández lo describe también con el nombre originario, que es Iyautli. ¿Es entonces este libro la obra original de Hernández de 1577? Tal vez te sorprenderá saber que esto no es posible, ya que Hernández murió solo un año después de regresar a España, desafortunadamente sin publicar y sin saber qué iba a hacer el gobierno español con su investigación. Pero entonces me di a la tarea de saber de dónde viene este libro, y su viaje fue realmente intrincado. No fue hasta ocho años después, en 1586, que el rey encomienda a Nardo Antonio Requi la labor de hacer un resumen y síntesis de lo que había investigado Hernández. Y no es hasta 1651 que se publica en Roma la síntesis que realizó Requi. Así es, solo 65 años después de que se realizó esta labor. Lo que confirma esta teoría es esta foto que pude sacar en el museo, donde claramente podemos ver el nombre de Nardo Antonio Requi en la parte superior. Y así podemos constatar que este misterioso libro sí es la investigación de Hernández, aunque solo un cuarto de ella, ya que es el resultado de la síntesis de Requi. Se dice que solo existen tres ejemplares de estos en el mundo. ¿Puedes creer que este libro tiene más de 300 años? Podemos ver que las luces se apagan, y esto es para proteger justamente estas piezas originales de que siempre se están exponiendo a la luz. Pero cuando uno pasa cerca de ellas, viene el intenso con nuestra fuerza encima, y esto se concentra mucho mejor. Bueno, ¿pero qué pasó con la obra original de Francisco Hernández? Pues resulta que en 1671, el lugar en el que estaba resguardado este trabajo, el Palacio del Escorial, pues sufrió un incendio y su obra se dio por perdida. Pero no todo fueron malas noticias para Hernández, ya que en 1790 se encontraron otros manuscritos con el trabajo casi completo de este expedicionario. Esto se debió a que hubo una guerra en España contra los jesuitas, y al ser expulsados se encontraron en sus bibliotecas estos manuscritos. Hay que entender que esto es muy común entre los códices y los manuscritos. Se pierden, se encuentran, se destruyen. Debemos recordar que también los españoles destruyeron muchos códices de los pueblos originarios de México. La exposición no solamente es algo visual, ya que está ambientada con sonidos de la naturaleza. Aquí podemos observar una estructura donde se encuentran algunas piezas arqueológicas, pero lo que podemos ver es que está pintada a mano. No es una impresión. Y del otro lado, la estructura también continúa con una pintura, aunque con otro estilo completamente diferente. Dentro de esta estructura vamos a encontrar varias piezas arqueológicas inspiradas con motivos de la naturaleza, tanto animales como plantas. Una de las ideas más creativas y más elegantes que he visto para exponer estas piezas tan importantes. Y con la buena noticia de que aparecieron los manuscritos de Hernández, alguien dijo, oigan, ya pasaron 200 años y han habido cambios importantes en la investigación científica. ¿Y si hacemos una nueva expedición? Y entonces el rey Carlos III dijo, vamos a hacerla. Oigan y de paso síganme documentando las cosas que podemos aprovechar de ese lugar. Y así es como inicia en 1790 la nueva expedición a la Nueva España, en la cual nuestros protagonistas en esta ocasión serán el doctor Martín C.C., que era el médico y comisionado del Jardín Botánico de Madrid. Y posteriormente se incorporaría José Mariano Monciño, nacido en México. Es bueno, en ese momento se le decía criollo, pero pues básicamente era un mexicano. Estas magníficas ilustraciones de C.C. y Mociño te dejarán impactado. Bien podría parecer que se hicieron recientemente. Y esto tiene una razón. Y es que han pasado 200 años desde la expedición de Hernández. Y han habido cambios importantes en la clasificación y en la forma de representar a la naturaleza. Si quieres conocer un poco más sobre los cambios que hubo a través del tiempo de la ilustración científica, te invito a ver mi anterior video sobre el Museo Universum de Historias Naturales, 400 años de ilustración científica. Y pues básicamente trajeron esta tendencia europea de cómo se ilustra y cómo se clasifica. Como por ejemplo la importancia que se le da ahora a las flores y que se utiliza la clasificación de Carlos Lineo, que es lo que conocemos ahora como nombre científico y que está compuesto por género y especie. Por otra parte, ya no se toma en cuenta el nombre que le daban las personas originarias y tampoco se representan algunas características como las raíces. Y es algo que seguimos haciendo de esta forma en la actualidad. Aquí al principio me confundí. Pensé que era el proceso que ya les he explicado en otros videos donde primero hacemos un boceto en albanene y luego hacemos el coloreado en acuarela. Este es un proceso contrario. Primero se realizó la ilustración con lujo de detalle y color y luego se hizo un procedimiento de calco para hacer difusión de estas imágenes. Esta tiene una historia muy interesante ya que lo hicieron principalmente mujeres. De hecho es una gran historia conocida como las Damas de Ginebra. Es un grupo de mujeres que se encargaron de realizar las calcas de cada ilustración de la expedición de Sesei Musino y hay que tener en cuenta que fueron más de 1.400 calcas. Mucho trabajo. Pero entonces, ¿el gobierno español aprendió la lección y resguardó mejor la investigación de estos exploradores? La respuesta, sorprendentemente, es no. Pasó algo muy parecido con la investigación de Sesei Musino que con Hernández. ¿Recuerdan que él murió sin saber qué iba a pasar con su obra? Pues igual les pasó a ellos. Se perdió de repente y volvieron a aparecer en 1981. Esta información la podemos corroborar ya que en cada obra se especifica que son cortesía del Instituto Hunt de documentación botánica. Pues aquí podemos ver otro gran viaje que han realizado estas obras de estar en Ciudad de México, regresar a Europa, perderse, por alguna extraña razón, encontrarse en Estados Unidos y nuevamente regresaron prestados a la Ciudad de México. En el museo puedes encontrar esta bolsa conmemorativa de la exposición y no la podía dejar pasar. Como podemos ver, estas obras de Sesei Musino tienen más de 200 años y bien parecería que se hubieran hecho recientemente, si no fuera porque el papel está un poco amarillo. Y creo que aquí es donde podemos responder a la pregunta ¿por qué se usa acuarela en ilustración científica? Pues podemos deducir que la ilustración científica tal y como la conocemos actualmente tiene una tradición de más de 400 años, por lo menos. Y esta tradición viene de representaciones europeas y como podemos ver, también llegaron a México. Y otra cosa importante que me gustaría añadir, pienso que la acuarela es un método muy práctico para trabajar. Con la acuarela tomo mi estuche que puedo meter en alguna mochila, echar algunos pinceles, llevar un poco de agua y claro, papel. Pero ya puedo empezar a trabajar. Y otra gran ventaja que creo que tiene la acuarela en ilustración científica es que no es necesario que termines tu obra en el lugar, ya que la acuarela te permite seguir trabajando cuando lo reactivas con agua. Y creo que estas son las razones más importantes por las que la acuarela aún sigue siendo una técnica fundamental para la ilustración científica. Además de la ya comprobada durabilidad de cientos de años. Aunque cabe aclarar que también soy partidario de la ilustración digital. Todos son métodos válidos. Todo depende de con qué te acomodes tú. Incluso pienso hacer después un video sobre cómo realizar la ilustración científica con Photoshop. Acabamos de ver dos grandes expediciones que marcaron la historia de la ilustración botánica. Pero ¿será posible que se pueda hacer una expedición completamente solo? No podíamos irnos sin hablar de este autor, el cual su trabajo de ilustración botánica me ha costado mucho trabajo de ver en persona, ya que pocas veces lo muestran al público. Es más conocido por su pintura de paisaje. Incluso es conocido como el artista viajero. Pero creo que no podría haber pintado esos grandes paisajes sin conocer a detalle las plantas que él mismo estaba representando. Pero no solamente conocía de plantas, también conocía sobre minería y sobre ciencias naturales. Es probable que lo conozcas ya que es uno de los autores más importantes de México. Aunque como les mencionaba, no precisamente por su obra botánica. Así es, estamos hablando de José María Velasco. Algunas de sus obras más famosas son La cañada de Metlac o El valle de México desde el Cerro de Santa Isabel. El cual hoy se conoce como Sierra de Guadalupe y también he tenido la oportunidad de mostrárselas en algunos videos. La cual ha cambiado bastante como puedes ver. Las obras que nos muestran en esta exposición son litografías. Las cuales no me siento muy capacitado de explicar ya que no conozco mucho sobre esta disciplina. Pero básicamente es un estampado el cual se genera con reacciones químicas entre ácidos y aceites. Y para poder plasmar la imagen se coloca tinta especial de litografía el cual es prensado con mucha fuerza sobre papel de algodón. Lo que puede llamar la atención aquí son los colores y es muy probable que el mismo José María Velasco los haya colocado personalmente. Ya que se aprecia una gran maestría del uso de la tinta y el manejo de luces y sombras. Algo que se dice que hacía José María Velasco era que agarraba su equipo sus pinceles y todo el material que iba a utilizar subía al cerro y montaba una tienda de campaña y se quedaba ahí por algunos días incluso para poder observar mejor los paisajes. Esta es una parte muy interesante de la ilustración. La investigación no tiene que ser seria y siempre estar detrás de una computadora o constantemente leyendo libros. Claro que es muy importante pero también hay una parte muy divertida en la que tú puedes asistir a los lugares realmente y hacer este tipo de pequeñas expediciones. En la actualidad y en Latinoamérica obviamente teniendo la seguridad necesaria. Como puedes ver hemos hablado más de ilustración hecha por hombres pero ¿qué hay con el papel de la mujer? En México tenemos a una ilustradora muy importante llamada Elvia Esparza. Ella es una de las mujeres más importantes en cuanto a ilustración científica se refiere y por primera vez tengo el gusto de ver una de sus ilustraciones en persona. Bueno, de hecho dos. Uno de los libros más importantes que por lo menos en México se utilizan para la identificación de plantas es Flora fanerogámica del Valle de México. Hay que entender que este libro tan importante está liderado por mujeres Graciela Calderón de Rendofsky es la autora y la ilustradora de la portada es Elvia Esparza y podemos ver la calidad de trazo que tienen estas ilustraciones. Una de las cosas más difíciles de ilustrar en acuarela es el blanco. Si alguna vez te has enfrentado a este reto sabrás que es una cosa súper complicada y Elvia Esparza lo domina a la perfección que definitivamente nos deja con un gran sabor de boca de lo que se puede hacer con acuarela. Algo muy importante que creo que tienes que tener en cuenta es que no es necesario que se descubra un nuevo continente o viajar al otro lado del mundo para que puedas hacer una exploración o hacer ilustración. No sabes lo importante que puede hacer que voltees a ver el lugar en el que vives y tratas de identificar las plantas que ahí existen y vas a descubrir que muchas llevan miles de años en ese lugar. Otras, aunque parece que han estado ahí siempre, son introducidas. Tienes que voltear a ver el lugar en el que vives. Empieza por ahí. Y después de una buena expedición hay que recargar batería. Les recomiendo a unas cuadras del Centro Cultural Tlatelolco buscar unos buenos machetes. Recuerda que puedes suscribirte para más temas de ilustración científica. Por mi parte eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Suscríbete.